Muy buenos días a todos. Quiero empezar mis palabras agradeciendo a la Iglesia Católica, a los padres franciscanos, el cuidado de las reliquias de San Pedro. Quiero agradecer también el cuidado, el mismo con el que tratan siempre todo su patrimonio. Es fundamental proteger mi mar de donde venimos. Quiero saludar, por supuesto, al obispo de la diócesis de Ávila y en él a todos los fieles y devotos de esta provincia. También al padre provincial y agradecer, por supuesto, a todos los franciscanos de todos los distintos lugares y muy especialmente de Arenas, su trabajo, su labor y su oración. Por supuesto, saludar al presidente de la Diputación Provincial y en él a todas las autoridades que nos acompañan hoy aquí, de Arenas y de la provincia de Ávila. Y, por supuesto, dijo en último lugar, y no por ello menos importante, al alcalde de Arenas de San Pedro y en él a toda la corporación municipal y, por supuesto, a todas las personas de Arenas de San Pedro. Para mí es un honor formar parte de la comisión del cuarto centenario de la beatificación y del patronazgo de San Pedro de Alcántara, que tiene además como presidencia de honor a sus majestados los reyes y que todavía enaltece muchísimo más si cabe este acontecimiento. Solo tengo palabras de agradecimiento para el alcalde por su invitación, por su insistencia para estar hoy aquí, que lo hago con gusto y con agradecimiento. Y para todos los miembros de las distintas comisiones, organizadora, ejecutiva y de honor, por vuestra entregada labor. La verdad es que siempre es un placer visitar a Arenas de San Pedro y más en esta ocasión para participar con vosotros, los arenenses, la celebración de este acontecimiento. Felicito con cariño a las vecinas y vecinos de Arenas por esta efeméride y nada mejor para comenzar un intenso año de celebración en este hermoso santuario de San Pedro de Alcántara, en esta excepcional joya que es la Capilla Real. San Pedro es una figura de referencia para la Iglesia Católica y especialmente para la Orden Franciscana, donde es uno de sus maestros y uno de sus santos más representados. Un hombre de profunda fe, como ya se ha explicado, volcado además en la contemplación, en esa austeridad y penitencia de la que se ha hablado. Desde ella expresaba precisamente el amor por sus hermanos y su voluntad de una profunda reforma espiritual que le convirtió en uno de los principales impulsores de la renovación religiosa del siglo XVI. De espíritu incansable, viajó constantemente para fundar conventos por toda España y Portugal y como excelente director espiritual, supo descubrir e impulsar toda la fe y espiritualidad de la gran santa de esta tierra, Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, como también se la conoce. Él la animó y aconsejó en su gran obra reformadora. Su figura adquiere, por tanto, una dimensión universal, no solo en Castilla y León o en Extremadura, Andalucía, en España entera, en Portugal, en Brasil, de donde es patrón. Pero si hay un lugar con especial vinculación con este santo es precisamente Arenas, que incluso, como ya se ha dicho, ha llegado a adoptar su mismo nombre, Arenas de San Pedro. Aquí realizó su última fundación. Aquí falleció. Aquí reposan sus restos, siendo su santo patrón desde hace cuatro siglos. Es, sin duda, una figura muy venerada. Desde su construcción, este santuario a él dedicado ha sido un importante centro de peregrinaje y de devoción, no solo en el Valle de Tietar, sino también de las comarcas vecinas, de otras comunidades autónomas, como he dicho antes, de toda España. Son, pues, muchos motivos para recordarlo y celebrarlo y muchas formas de hacerlo. Yo visitaré, junto con mi familia, como un peregrino más, este santuario para continuar con mi camino personal. Arenas va a ser el centro del año jubilar que ahora comienza y, por tanto, meta de numerosos peregrinos. A ellos se añadirán numerosos actos de todo tipo, religiosos, pero también lúdicos o culturales, incluyendo la recuperación de las tradiciones, como el Vítor a San Pedro por las calles de Arenas. Todo esto me parece algo tan atractivo como importante, porque me vais a permitir, en estos tiempos en los que se habla tanto de la España de interior y la necesidad de encontrar alternativas para impulsarla, resulta esencial preservar sus usos, sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones y también sus devociones, su espiritualidad. Y no solo lo debemos defender, sino que también debemos emplearlos como instrumento de progreso. Por ello, creo que todos los actos previstos en torno al centenario de San Pedro van a tener una triple virtualidad. En primer lugar, la religiosa, al acercarnos a la figura de San Pedro de Alcántara, inspirador de ese amor, de esa fraternidad, de esa humildad, de su ejemplo, de la profundidad de su fe, que nos van a dar fuerza y nos guiarán en ese camino para superar estos momentos difíciles que queremos olvidar. Por otro lado, la celebración refuerza también una identidad, un vínculo especial de arenas y del Valle del Tietar con una de sus figuras de referencia y con una de sus más hacendradas tradiciones. Vínculo que tiene la virtud de reforzar el arraigo de las personas con su tierra. Y por otro lado, no podemos olvidar que va a ser un revulsivo económico y turístico, aparte de ese carácter espiritual o cultural. Va a movilizar muchísimas personas, recursos, que aportarán en estos tiempos un notable impulso a las empresas y comercios de arenas y de su comarca. Por tanto, mi enhorabuena a todos por esta venturosa efeméride. Mi felicitación y mi cariño a todos los arenenses. Mi aplauso al trabajo de todos los miembros de las distintas comisiones por su trabajo. Mis deseos de pleno éxito para todos los actos programados. Y desde luego comprometer y contribuir desde mi Gobierno a todos los actos para asegurar el éxito de este año. Muchísimas gracias a todos por su atención.